En estos momentos hacemos contacto con David Pulido, quien es el secretario de Agricultura, Ambiente y Tierras del municipio de Fusagasugá, porque viene Spofusa 2022 y se inicia con una gran cabalgata aquí en el municipio de Fusagasugá, Ciudad Jardín de Colombia, y él nos va a dar unas especificaciones cómo se llevará a cabo y de dónde parte y hasta dónde llega y el horario. David, muy buenos días, bienvenido a Noticias Día a Día. Muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo de trabajo, a este importante medio de comunicación. Y claro que sí llega a Spofusa 2022, pero con él la inauguración será con una gran cabalgata que será este sábado 22 de octubre. La primera cabalgata rural, una cabalgata diferente, una cabalgata en la que garantizaremos el bienestar animal. Tenemos un equipo logístico de más de 70 personas, toda la fuerza pública, organismos de socorro, aparte de un equipo de voluntarios de las diferentes dependencias de la administración municipal. Y bueno, una cabalgata que realizaremos en Chinauta, saldremos del Gran Chalán, haremos un recorrido de 7.2 kilómetros y volveremos nuevamente al Gran Chalán, donde están los desembarcaderos y los embarcaderos. Invitamos a toda la comunidad que se haga presente desde las 8 de la mañana con sus caballos para poder realizar los desembarques, toda la parte logística, los que no se han inscrito, inscribirse en las páginas de la Alcaldía Municipal y de la Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras en Facebook. Y bueno, disfrutar de una manera diferente también de los caballos, de estos importantes seres sintientes también, pero que además de prestar un servicio muchas veces también en el campo y demás, también generar un sector económico muy importante que es el sector caballista, al cual estamos invitando cordialmente a que se hagan partícipes, a que se inscriban en nuestra cabalgata y a que disfrutemos también en familia. David, han tenido un acercamiento con los amigos caballistas de Fusagasugano y de la región del Sumapaz para llevar a cabo esas cabalgatas y sobre unos alineamientos que deben hacer, unos ajustes con ellos. Pero ¿cómo han llegado estos temas con ellos? ¿Ya ha habido acercamiento y saben cómo es? Claro, hay muchos consensos incluso al respecto, entendiendo primero que es un renglón que fortalece mucho la economía. Aparte de eso, que son personas que han trabajado también por el bienestar de sus animales, por tenerlos bien, por tenerlos adecuadamente. Y los acuerdos son los acuerdos básicos que podemos tener, como que no va a haber alcohol, va a haber ley seca durante el proceso de la cabalgata. No puede haber ningún tipo de maltrato, no puede haber fustas, no puede haber espuelas, no puede haber látigos, no puede haber lazos, no se le puede maltratar al caballo de ninguna forma. ¿Parlantes sobre...? Tampoco va a haber parlantes, no va a haber de ese tipo de sonido que se le pone a los caballos, sino que al contrario, pues se va a buscar que sea algo muy tranquilo para el disfrute también de la familia, para el disfrute del animal, del caballo y bueno, también para que la comunidad pueda salir a verlos. Chinauta es un sector turístico muy importante en nuestro municipio y queremos también potenciarlo a través de esta importante cabalgata que hará el inicio al gran marco de lo que va a ser Expo Fusa 2022. Muy bien, entonces parte de Chinauta, 8 de la mañana y llega. Sí, también a Chinauta en el Gran Chalán, es un circuito, salimos del Gran Chalán. ¿Pero alcanzan a entrar aquí a Fusa Cazucá? No, 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 va a estar solo por, el recorrido es solo por Chinauta, es únicamente por Chinauta, hacemos el circuito de 7.2 kilómetros y regresamos nuevamente al restaurante del Gran Chalán donde culminará la cabalgata. Esperamos también que los medios de comunicación nos acompañen, que estén presentes y que se animen también a montar su caballo. Listo, allí estaremos presentes entonces con los compañeros de día a día y con los colegas de Fusa Cazucá porque es que hay que dar las informaciones para que la gente viva enterada de cómo se llevan a cabo todos los procesos en Fusa Cazucá. Bueno, ¿qué ha pasado con la ola invernal en estos momentos en Fusa Cazucá? ¿Las personas están preocupadas y quieren saber cómo va todo? Por ejemplo, Barro Blanco, hubo un accidente allí, el Cuja y todo esto viene desde el río de Pasca Cundinamarca. Claro que sí, en Pasca ayer el río Cuja tuvo una creciente súbita muy fuerte, uno de desbordamientos del río en varias partes, hubo varias familias afectadas, activamos completamente el Consejo Municipal para la gestión del riesgo y del cambio climático en el municipio, los organismos de socorro han estado muy pendientes, atentos, incluso han estado apoyando en otros municipios y afortunadamente gracias también a la labor que hemos tenido desde la gestión del riesgo y con todos los organismos de socorro, con la limpieza de cada una de las quebradas de los cuerpos hídricos, no hemos tenido hechos que lamentar, aunque sí hemos sufrido también varios damnificados, varias personas que han perdido los techos de sus casas, que se las han inundado, otras personas también que por vivir tan cerca a la ribera se han visto afectadas, pero gracias a Dios hasta el momento no tenemos heridos ni personas que hayan sufrido algún daño físico, pero sí en la parte material estamos apoyando desde la Oficina de Solidaridad, desde el Banco de Alimentos y desde la gestión del riesgo de desastres, venimos trabajando con la comunidad, entregándoles a los que han perdido sus techos, las tejas, los peinazos, materiales, hemos entregado mercados y bueno estamos muy atentos sobre todo para que no vaya a haber ninguna pérdida humana. Muy bien, en esas falencias, en esas tragedias, ustedes se fusionan con desastres, con solidaridad y toda la Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras maneja también la gestión del cambio climático, la gestión del riesgo y toda la articulación con los organismos de socorro. Perfecto, ¿qué mejor de eso para estar pendiente de las comunidades que se afectan en estas olas invernales? Estamos de la mano trabajando toda la administración municipal y siempre también con el apoyo de Encerfusa, de infraestructura, de gobierno, de diferentes dependencias, porque tiene que ser un trabajo articulado para lograr prevenir y mitigar cualquier tipo de riesgo en el municipio. Muy bien, David Pulido, muchas gracias por estar en Noticias Día a Día, Secretario de Agricultura de Ambiente y Tierras del municipio de Fusagasugá, muchas gracias. Gracias a usted y bueno, seguimos trabajando con la fuerza de la gente. ¿Y Cabalgata, el día? 22, este sábado 22, inscríbanse y los esperamos. 8 de la mañana en Chinauta, Cundinamarca. Muy bien, información con César Fernández, vamos con más contenido a través de Noticias Día a Día y regresamos con ustedes con más personajes en el día de hoy.